...y pasamos por las fiestas de Santiago y Zareiche, las fiestas en honor a Nuestra Señora de Atocha. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Eva Abril, que ha pasado un día de lo más divertido con los niños. Y empezamos a disfrutar esta tarde aquí en la Plaza Santiago, puesto como ven rodeada pues de la feria, atracciones de feria, también pintacaras, un montón de cosas que os voy a enseñar ya. Paco Ureña, alcalde de Santiago y Zareiche, comienzan vuestras fiestas, hoy es el día de los Juegos, el día infantil, cuéntanos un poquito. Empiezan nuestras fiestas patronales en Santiago y Zareiche, que están dedicadas a la Virgen de Atocha, que es una virgen pequeñita, que ya se ha hecho un pequeño reportaje sobre ella, que tenemos inaugurada la exposición, con un ambiente espectacular, lleno de críos, lleno de padres, que al final el sentido de la fiesta es que la gente salga a convivir entre vecinos. Además vemos atracciones de feria, vemos otros juegos, más de manualidades, pintacaras, hay de todo. Efectivamente lo que se trata dentro de una fiesta, yo entiendo que tiene que ser así, es que cada día o que haya siempre actividades para todos, grandes, pequeños, de más edad, de menos edad. Cada día tenemos hinchables acuáticos, tenemos fiestas a la espuma, es decir, los pequeños también lo van a pasar en grande. Cuántas cosas, desde luego los pequeños lo van a pasar en grande en estas fiestas de Santiago y Zareiche, ¿verdad? Un barrio súper acogedor, la gente está encantada, esta plaza se va llenando por momentos. Pues sí, es una pedanía acogedora, Santiago y Zareiche es la séptima pedanía por número de habitantes de nuestro municipio, del municipio de Murcia, ya estamos prácticamente integrados en la ciudad, pero conserva esa esencia de pedanía, de barrio, de toda la vida en la que los vecinos salen y disfrutan, pues, entre ellos, de unos días de convivencia. Y será la tarde infantil, pero es que a mí, mira que me gustan las atracciones, los juegos, si estoy viendo aquí las colchonetas, me pongo en la cola y aquí me quedo. ¡Adiós! Esta exposición que nos trae Eva Abril. Y empezamos con esta exposición tan bonita, Santa María Purísima de Atocha. Y quién mejor para que nos explique esta exposición aquí en el aula municipal de Santiago y Zareiche, que su comisario, Cristian Velando, muy buenas. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, empezamos por, en el año 1916, que es esta imagen que se puede ver aquí en blanco y negro, de Santa María Purísima de Atocha. Y es la imagen más antigua que se conserva de ella, de la imagen de la Virgen. Esto es del año 1981. Y lucía un terno blanco, brocado en oro con adorno floral y un vestido color fusia, brocado también en oro. Viene, bueno, la exposición se inaugura esta tarde y supongo que mucha gente, sobre todo, de aquí de la pedanía vendrá a ver esta exposición tan bonita. Por supuesto, claro, están todos los vecinos invitados. Yo espero que vengan durante estos días en que no sea hoy oficialmente a la epa de inauguración, pero sí que a estos días de esta semana de fiestas, que las pueden visitar hasta el viernes, en horario de 9 de la mañana, 9 de la noche, y sexto jueves. Y el viernes, pues, será el último día que podrán visitar esta exposición, que está compuesta por imágenes y por la jugar también de la imagen. Esta es una de las más bonitas, que más me gusta a mí, que es la cara de la Virgen contándole todo el sol, del año 2022, ya restaurada, porque esta imagen fue restaurada en 2021 por el escultor calasparreño Juan José Baez. Y aquí está una imagen de 2021, también de la procesión. Ella, su fiesta es el 8 de diciembre, que se le hace una misa en su honor en la parroquia y luego se saca en procesión por las calles de la pedanía. Bueno, los tres últimos cuadros, a ver, cuéntame. Los tres últimos cuadros, pues mira, te cuento. Estos tres cuadros, bueno, estos dos, concretamente, aquel de allí es cuando Paco Sánchez, el presidente del año 1983, era presidente entonces de la Peña Huerta en el Membrillo, nombró patrona de la Peña a la Virgen de la Tocha, a Santa María Inmaculada de la Tocha. Y luego, aquí fue, justo después de la misa, se cambió la imagen de traje, entonces se hizo un traslado profesional de ella hasta la sede. Esta imagen es del año 1980 y fue en sus fiestas patronales. En sus fiestas patronales, iba con otro de los mantos que tenía, que es blanco, brocado con adornos florales en oro. Y yo he querido, pues como podéis ver, hacer una, históricamente, de la imagen de 1916, que es la imagen más antigua, recorriendo, pasando por acontecimientos importantes de su devoción y llegando hasta esa restauración que es como está en la actualidad. Me despido diciendo que me quedo con Cristian, pues preguntándole cositas y aprendiendo más de esta Virgen de la Tocha tan bonita aquí en el Centro Cultural de Santiago Izaraíche. Gracias.